Con una inversión de 750 mil pesos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez entregó obras de rehabilitación integral del circuito, cuadro de los sauces y andador cedros en la colonia Hogarres Ferrocarrileros, primera sección. El alcalde, Gilberto Hernández Villafuerte, aseguró que las personas tienen ya más de 30 años viviendo en la zona, por lo que es una colonia mayormente de adultos mayores, lo cual tiene como beneficio a 2.500 habitantes. Este cuadro que ya había sido petición por muchos años, los habitantes ahorita cuando nos refieren, nos dicen que ya tenían 30 años de estar habitando, hoy es una colonia de adultos mayores, pues miren, hoy cumplimos un compromiso más y la verdad que están muy contentos, aquí se inundaba, era un lodazal, cuando se venían los aires pues se levantaba mucho polvo. Hernández Villafuerte dijo que se seguirán rehabilitando más cuadros de la colonia Ferrocarrileros para modernizarla, pues es una colonia ya muy antigua. Hay más cuadros aquí en hogares ferrocarrileros, en esta zona el siguiente paso es un cuadro más, avanzar hacia el fondo y seguir, vamos a decir así, dándole una nueva vida a esta colonia que ya es muy antigua, porque ya más de 30 años algunos cuadros ya están muy deteriorados. El alcalde soledense concluyó que la rehabilitación de estos espacios públicos sirve para que exista una mayor convivencia entre la gente y así sea restaurado el tejido social. Con imágenes de Héctor Morán, Germain Santos, Noticieros Canal 7.